Los peruanos ya alistan todo para recibir en menos de dos días la noche buena en medio de la decoración navideña de última hora del hogar y el recojo del platillo estrella, el pavo. Y es que el apuro por llevar a casa este alimento antes de que se agote, ocasionó que cientos de limeños acudan a las conocidas paviferias para canjear o comprar un par de kilos de esta ave, como sucedió en el Estadio Guadalupano de Los Olivos. Aquí incluso a los ciudadanos no les importó ni el sol ni las largas filas de hasta cuatro cuadras. ¿Desde qué hora? Ocho, 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 lo venían ocho. ¿Pavo, de cuánto está llevando? Acá dice 12 kilos. ¿12 kilos? Sí. ¿Con quién va a pasar la Navidad? En familia, en familia, con mis hijos. Algunos llegaron para comprar carne de cerdo que en cuestión de horas se agotó debido a la alta demanda que se registra luego de que se levantaran las restricciones por la COVID-19 en el país que cobró la vida de miles de peruanos. ¿Qué pasa la Navidad, señor? Con mis hijos y mis nietos. Sí, lo más importante. ¿No es igual? Igualito es, igualito. ¿Y ahora tú de ese tema de la COVID-19? Ah, y tengo mis nietos también. Sí, sí. ¿Primera vez que va a pasar COVID-19? Primera vez, sí. ¿No vamos a su siguiente? Y mi esposo que ha muerto de COVID-19 también. ¿Hace cuánto tiempo? Ya hace dos años y medio. Estas celebraciones también se desarrollarán en un contexto de crisis política y social que no ha sido impedimento para que algunos peruanos como Miriam Valencia mantengan intacto su espíritu navideño. Fiel a su tradición heredada por su padre, nuevamente armó el nacimiento más grande del país al interior de su casa. Hacer el techo y poner luz es lo más tedioso. ¿Cuánto tiempo le toma poder armar todo? Esta vez me ha llevado 50 días. Desarmarlo es un fin de semana, pero armarlo porque no me gustó, lo vuelvo a desarmar y eso me lleva 50 días. ¿Y todo lo hace usted sola? Lo he hecho sola. En la parte de la iluminación de las casitas hay una persona que me ha ayudado, pero después todo el armado del nacimiento es mío. Pero este lugar no es cualquiera. Aquí podrá encontrar desde nacimientos pandémicos hasta alusivos a nuestras culturas. Todo está el nacimiento hecho en mascarillas y está el hospital de Belén con su triaje, laboratorio, la planta de oxígeno. Y si algo sale mal, al costado está el crematorio. Pero al costado también está representado el nacimiento con mascarillas, el niño, todos los integrantes del nacimiento con mascarillas y hecho en cerámica. Pero sin duda Miriam no es ajena a la convulsión social que ha cobrado la vida de más de 20 peruanos. Es por eso que este año el nacimiento ayacuchano ha ganado más espacio en su creación. Yo creo que es para todos. Navidad es para todos. Yo creo que las relas rencillas, los malos ratos pasan de lado. Y en este momento la idea es que todo sea unión, paz. Ese es el mensaje que encierra la Navidad. Y aunque este año no habrá acceso al público para ver el nacimiento más grande del Perú, su creadora no pierde la esperanza que el próximo reciba a miles de visitantes. ¡Suscríbete al canal!